Hola mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Si tú eres nueva por aquí, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Malu Ramos y hago videos de maquillaje, belleza, decoración y muchas cositas más. Si aún no me conoces, pues te invito a que te suscribas y a que te quedes aquí en este canal. Espero mi contenido sea de tu agrado. Y a todas mis hermosas, preciosas que siempre están aquí conmigo, pues bienvenidas nuevamente a mi canal, muchachonas. El día de hoy les traigo un haul o haul, no sé cómo se diga. Nuevamente de prichos, muchachas, me volví a ir a prichos y encontré cositas súper, súper padres que yo sé que todas ustedes van a amar, así como yo amé. Y pues si quieres ver qué fue lo que compré, qué fue lo que encontré, pues quédate viendo esto. Muchachas, y antes de comenzar el video, quiero platicarles un poquito que esta ocasión yo iba con la intención de comprar cosas para mi área del café o tazas nuevas, cositas así relacionadas al área del café. Y pues quiero decirles, muchachonas, que corrí con mucha suerte, como siempre yo logrando mi objetivo. Así que les voy a mostrar todo lo que compré. Aquí lo tengo en una bolsota. No fueron muchas cosas. Esta vez les prometo que no fueron muchas. Aquí las tengo. La bolsa está súper grande porque pues son las que venden en el súper, muchachas. Así que les voy a mostrar. Como ustedes ya saben y como se los he repetido en otros videos, todo lo de aquí me costó 20 pesos cada cosita. Así que vamos a comenzar. Bueno, con lo primero que quiero comenzar es con esto que tengo aquí. Vean, muchachas, qué padre este cartel, letrero. A ver, esperen que se me va a caer la bolsa. Aquí está este letrero, muchachas, o cartel que me va a ir perfecto. Se agarra de aquí y se cuelga. Para mi estación del cafecito. Encontré este, como ya saben, a 20 pesitos. Y encontré este otro, también a 20 pesitos. Vean lo que bonito está. A mí que me encanta el color negro. Creo que este le va más a mi casa, más a mi decoración. Pues sí, muchachas, aquí están estos dos. A ver, ¿cuál de los dos pongo? O si pongo los dos. Mi área del café es muy chiquitita. Ya se las enseñé en un blog pasado. Que si no lo has visto, pues velo a ver. Es el de mi mini decoración navideña. Y pues aquí está este letrero y este otro. Díganme cuál les gusta más de los dos. Este color o el color negro. Estos me costaron 20 pesitos cada uno, muchachas. Había muchos. Así que vayan, ya les dije que pueden ir a buscar. Muchachas, yo fui a la bodega Herrera. No fui a Walmart. Y pues encontré eso que ya les mostré. También encontré tazas, muchachas. Había demasiadas tazas. Vean, aquí está una que dice coffee. Y me gustaron los colores cafecitos. Y pues ya me vi tomando aquí mi café. La verdad, yo soy la única que toma café aquí en mi casa. Mi esposo no le gusta el café. Y creo que tengo demasiadas tazas para mí sola. Si alguien quiere venir a tomar café conmigo. Venga, aquí tengo muchísimas tazas. Y pues esta es una de ellas. Las voy poniendo aquí. Ahí que no se me van a quebrar. Esta es una. Acá tengo otra. Ah, esta es diferente, vean. Esta tiene así como corazoncitos. Y dice coffee. Y esta tiene como nada más linecitas, vean. Estoy agarrando bien la bolsa, muchachas. Porque si se me cae, se me quiebran todas las tazas. Vean, estas dos. Veinte pesos cada continuar con las tazas. Estas tazas, muchachas. Yo ya tengo una. Y muchas veces me preguntaron que si dónde había comprado mi tazita. Y en esta ocasión había más. Así que quise comprar otras dos. Porque estas se acaban súper rápido. Para empezar, este color me encanta. Creo que es de mis colores favoritos. Este rosita bebé. No sé si se alcanza a apreciar bien por la luz. Pero había estas dos. Bueno, había más. Pero pues yo me quise traer estas dos. Y ya con la que tengo ya son tres. Así que agarré estas dos también. Veinte pesitos cada una. Le estoy haciendo mucha promoción a Prechos. Mucha promoción. Como les digo, no fueron muchas cosas, muchachas. Así que no crean que compré demasiadas cosas. Compré poquitas, la verdad. Otra cosita que miré ahí que me encantó fue esta taza, muchachas. Pero esto es más como para decoración, siento yo. Voy a ver. Miren, ahí se alcanza a ver un poquito más. Vean los detalles, muchachas. Esta me gustó porque se ve como... Esto, la verdad, no creo que sea como para tomar el café yo. ¿A ustedes cómo la ven? Por el... Ay, no, chicas. Aquí dicen que es una maceta. Vean. Y yo queriendo tomarme el café aquí. Pero vean, aquí dice maceta. Miren. Pues me encanta más para poner aquí una plantita. Vean qué bonita está. De haber sabido que esto era una maceta me hubiera traído más. Mi combinación perfecta. El café y las plantas. Pero bueno. Esta pues me la traje más como para decoración. Ahí se las voy a acercar un poquito más. Vean como los toques que tiene como... Como si estuviera vieja la taza. No sé. Me gusta mucho. Me encanta. Esta también me costó 20 pesos, muchachas. Y de estas había demasiadas. Si ustedes quieren decorar su hogar y no gastar mucho. Les recomiendo muchísimo que vayan a Pritchos. Yo soy fan de esas tienditas. A mí me encanta comprar agendas. Comprar plumas. Comprar lápices. Comprar muchas cositas así. No sé. Me hace muy feliz todo esto. Y pues ahí siempre encuentro cosas súper hermosas y súper baratas, muchachas. Así que ya saben, si quieren algo de lo que yo compré, pues vayan a Pritchos. Otra cosita que encontré, mis chicas, es este vaso. Vean. Es que como son cosas blancas. Oigan, creo que aquí vienen dos vasos. Miren, no me había dado cuenta de esto. Esto me costó 20 pesos, muchachas. Bueno, me emocioné, me emocioné de más. Porque sí, creo que son dos vasos. Ahorita los voy a abrir y se los voy a enseñar. Vean, este también es en color blanco y dice Coffee. Este me gusta como para cuando voy a trabajar, que nada más me lo llevo. Y voy tomando cafecito. Pero acabo de descubrir algo, muchachas, que no me había dado cuenta. Vean, aquí trae una cinta. Como les digo, esto me costó 20 pesos. Y sí, efectivamente son dos vasos, muchachas. Vean. No sé si se equivocarían o si así vendrán todos, pero está súper, súper padre. Aquí trae un hoyito como para meter un popotito muy chiquitito. Traen las tapaderas. Y sí, vean, son dos vasos. O sea que costaron 10 pesos cada uno. Está súper, súper bien. Vean. Y el otro, pues, es igual. Y aquí vienen sus tapaderas. Aquí está la tapadera de uno. Y acá está la tapadera del otro. Está súper, súper bien. Vean. Y este material es como un plástico duro, muchachas. Yo ya he comprado vasos ahí de estos. Y la verdad que sí me funcionan muy bien. Y sí me duran mucho. Así que, pues, esta fue una ganga. Esta fue una muy buena compra. Dos vasos por 20. Otra cosita que compré, muchachas, fue este como mantelito. Lo voy a abrir aquí con ustedes. Este lo quiero para ponerlo, no sé si abajo de la cafetera. No sé, la verdad, pero me gustó el color. Miren, está súper grande y súper bonito. La verdad, mira, esto es súper elegante. Esto también lo compré con la intención, muchachas, de verlo, a ver si me gustaba para comprar cuatro de estos para ponerlos aquí en mi mesa. Y, pues, la verdad que sí está súper, súper padre. Y luego el color me encanta y esta telita también. Estos también cuestan 20 pesos cada uno, muchachas. Así que, les recomiendo que se vayan a comprar uno. Vean. Y ya vamos a acabar. Y para el último dejé lo que más me gustó a mí, muchachas, que fueron estos. Vean qué bonitos estos recipientes. A ver, voy a ver. Ahí se alcanza a ver mejor. Vean. Aquí es para poner el café, obviamente, dice coffee. Y aquí están otros, muchachas, que... Vean este, muchachas. Qué precioso. Este es para poner la azúcar. Díganme si esto no está súper bonito, muchachas. A mí, por lo menos, a mí me encantaron. Cuando los miré, dije, me los llevo. Me los tengo que llevar porque, pues, a eso iba a buscar cosas para mi área de café. Y encontré, como les digo, estos. De estos había demasiados. Así que, vayan, vayan a comprar. Y, pues, a mí me encantaron. Más que es el color blanco. Y a mí este, este color me encanta, la verdad. Todos mis platos son blancos. Todos mis vasos son blancos. Así que, pues, me encantan estos también. Y, pues, estos también me costaron 20 pesitos. Como les digo, no encontré muchísimas cosas. Pero creo que me fue bien. Como les digo, para mí sola. Creo que esto está súper bien. Son demasiadas tazas, la verdad. Ya lo sé, pero, pues, si alguien quiere venir a tomar café conmigo, vengan. Aquí tengo muchas tazas. Y les quiero enseñar el ticket, muchachas. Aquí lo tengo con precio en mano para que ustedes vean. Que por todo esto que compré, muchachas, simplemente pagué 257 pesos, muchachas. Díganme si eso no es una, una gaga. Vean, aquí, no sé si lo van a alcanzar a ver aquí. Dice 257 pesos. Eso fue lo que gasté en todas estas cositas que compré, que la verdad, creo que estas en otra parte, en otro lugar, me hubieran costado como unos 50 o 60 pesos cada una. Esto fue lo que más me gustó. Y, pues, eso fue todo, muchachas. No fueron muchas cosas, pero, pues, igual se los quería compartir. Espero les guste. Todavía me falta un portatazas. Cuando los tenga, bueno, cuando tenga mi portatazas, les voy a enseñar en un blog cómo me quedó. Y, pues, ya saben que yo ahí les ando enseñando todo, muchachas. Espero, la verdad, les haya gustado este mini haul, mini haul. Espero les haya gustado muchísimo. Las quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!